Esto es El Agro Ahora, con Oscar Osorio Casal. El Agro Ahora, con Oscar Osorio Casal. Quinta Osorio por esta oportunidad, esta bonita oportunidad en este fabuloso Hotel Coclec. Y hoy queremos tocar un tema importante porque el doctor Emeris Quintero, justamente el doctorado de él y las investigaciones que él hacía en Embrapa, que es un instituto de investigaciones de Brasil, es justamente sobre el tema de la salud de los suelos. Y es un tema que muchas veces no queremos abordar o no vemos la importancia, pero es un tema fundamental. ¿Cuántas empresas no están haciendo uso adecuado de los suelos porque o tienen años de estar explotando el suelo, años de estar utilizando abonos en altas cantidades y hoy por hoy vemos empresas que han tenido que echar hasta 12, 15 quintales de abono para poder sacar la producción? Bueno, justamente de eso queremos hablar, de la salud de los suelos y qué alternativas tenemos que hacer o usar. Hoy es un tema fundamental debido a la pandemia, debido al problema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Ahora los fertilizantes han subido, el petróleo mismo, la crisis del petróleo y es fundamental. Tenemos que hablar de la salud de los suelos. Bienvenido, doctor. Gracias por nuevamente estar aquí con nosotros en Pernomé y poder hablar de ese tema de la salud de los suelos. Muchas gracias nuevamente también, ingeniero Osorio. Hablar de la salud de los suelos es un tema que se remonta desde los principios, digamos, de los primeros agricultores establecidos aquí en Panamá. Panamá tiene suelos muy diversos aquí en el territorio. Sabemos que según estudios hechos por el IDAP, contamos con nuestros suelos son ácidos, un régimen lluvioso muy alto. Entonces lo que representa que los suelos, si no son bien manejados, van de alguna manera a ir perdiendo sus propiedades, tanto química y física y biológica. Porque en cuanto a estructura se van perdiendo porque no se hacen buenas prácticas. Por ejemplo, en lugares donde hay montañas, se producen hortalizas o se explotan con ganadería y hay un avance de la agricultura hacia esas áreas que de alguna manera se debe considerar, digamos, el relieve de esas montañas y evitar, por ejemplo, la carga excesiva, tanto de animales como del uso por maquinarias y equipos. El suelo se va perdiendo, el suelo, los años y años de formación que tuvo ese suelo ahí se pierde en poco tiempo porque queda expuesto a las inclemencias del tiempo, al clima y los suelos son lavados. Entonces eso sucede mucho, por ejemplo, en tierras altas y en las tierras bajas. El constante uso excesivo, como usted bien mencionó, de fertilizantes, de plaguicidas para el control de los herbicidas, para el control de las malezas en los cultivos, van creando no solamente resistencia en esas plagas, sino que en el suelo también van creando una serie de cósteras que van impermeabilizando el suelo. Y a largo plazo forman una especie de fitotoxicidad en la misma plantación que después no sabemos de qué se trata y es que tenemos intoxicado el suelo, precisamente por la gran cantidad de plaguicidas y agroquímicos que hemos utilizado durante el tiempo. Generalmente esto sucede, como usted también mencionó al inicio, con empresas transnacionales, empresas grandes, de gran extensión de cultivo, por ejemplo, banano, caña, que son grandes extensiones, arrozales inclusive, que son utilizadas siempre para la misma actividad. Por eso se habla muchas veces también de la rotación de cultivo. Es correcto, hacia eso íbamos. Exacto, para evitar que se crean esas condiciones adversas al suelo, a la salud de los suelos. Y bueno, parte de todos estos elementos que van siendo factores negativos hacia el suelo, eso nos obliga a nosotros a poder atender a través de indicadores de suelo, de bioindicadores inclusive, de cuál es la salud que tenemos en ese suelo después de tanto tiempo de uso, si realmente mantiene una vida en el suelo de microorganismos, que son los promotores de un suelo, de una buena, ¿cómo se llama?, de composición de la materia orgánica y todo lo demás, porque generalmente esas capas se van perdiendo y al final vamos a encontrar solo un suelo estéril en el cual nosotros queremos exigirle más y que nos dé más. Y entonces sucede, como hablamos de las plagas, que cuando crean resistencia decimos vamos a echarle, vamos a echarle más y más. Lo mismo sucede entonces cuando el suelo pierde fertilidad, queremos estar tirándole más y más fertilizantes, pero como comentaba, los suelos ácidos nuestros necesitan también neutralizar esos suelos a través de la cal agrícola para poder que esos elementos que están allí capturados por las partículas de suelo las liberen y sean utilizadas por la planta. Sí, la verdad es que todos son temas importantes y esto no es una clase de suelos que vamos a dar, porque no acabaríamos. No acabaríamos. Entonces existe el suelo de aluvión, suelo de esto, suelo de otro, y Panamá, ya usted lo dijo, es básicamente deficitario en fósforo, con alta acidez, entonces, y yo antes de que entremos en el tema de qué podemos hacer, vuelvo y le digo a los productores, cuántos de ustedes están haciendo análisis de su suelo. El IDEAP hace ese estudio a un costo que creo que no pasa de 18 dólares y es lo que requerimos para realmente saber cuál es la deficiencia del suelo. Pero cada día estamos acabando más la tierra, la misma tierra, porque como yo he dicho en otros programas, las hectáreas no paren, son las mismas. Pero tenemos que entrar en una labor de protección de nuestro suelo y lo podemos hacer con programas. Así es. Bueno, primero quisiera, son dos cosas que quisiera resaltar en el programa. Uno es cómo nosotros identificamos la necesidad o si ese suelo está sano o está enfermo. Tenemos que determinar eso primero para saber qué vida hay ahí en ese suelo. Y la otra es, si es un suelo que se puede recuperar, ¿qué hacer para recuperarlo? Entonces, ahorita mismo hay ciertas metodologías técnicas de determinar a través de indicadores la salud de los suelos. Por ejemplo, se determina la actividad microbiana del suelo que se hace a través de la respiración basal, un cociente metabólico que llaman, todo es a través de la parte bioquímica del suelo. Y la actividad orgánica de los microorganismos y el nitrógeno total del suelo y la parte del carbono orgánico del suelo. Entonces, con esos elementos determinados, uno entonces determina si, del punto de vista del microorganismo, si de repente el cociente metabólico de esa biota que está ahí tiene buen índice o está de bajos niveles que determinan que el suelo está desgastado, que el suelo no tiene vida. Además de eso, hay otras técnicas que determinan también la parte de identificar la macrofauna del suelo. A través de otras metodologías se determina qué actividad. Y ahí hay algunos insectos del suelo, microorganismos, que nos ayudan a identificar si hay presencia de algunos, por ejemplo, de materia orgánica, que hay de composición, que están presentes las bacterias, los hongos, los virus, todo aquello. Porque siempre debe haber un equilibrio. Siempre cuando hablamos de suelo pensamos de que, bueno, ahí están los hongos, bacterias y virus que afectan desde el punto de vista fitopatológico las plantas. Pero también hay que son buenos. Entonces, hay que crear un cierto equilibrio en la naturaleza, en el suelo, de que puedan convivir todos juntos de una manera neutral. Entonces, además de eso, pues también están, hablábamos de los fertilizantes. Hoy día se han identificado, por ejemplo, bacterias fijadoras de nitrógeno. Hay algunos hongos que también ayudan a las plantas. Hay, como por ejemplo, las micorrisas, que se hablan de las micorrisas. Hoy día hay productos en el mercado que se vienen trabajando como sustituto precisamente de estos fertilizantes que estábamos hablando al inicio, de la situación de estos países que están en guerra y que son los que elaboran la materia prima para esos fertilizantes, esas formulaciones. Entonces, nosotros tenemos que buscar algunos mecanismos de qué hacer para poder ir sustituyendo con lo que tenemos y dándole más, digamos, esos nutrientes que necesita la planta sin necesidad de afectar las propiedades del suelo, que era lo que hablábamos antes. Por ejemplo, la parte estructural del suelo, la parte biológica del suelo. Entonces, eso hay que preservarlo y eso se consigue a través de rotaciones de cultivo, que era lo que hablábamos. Hay que rotar los cultivos para evitar resistencia. El compostaje se está usando. El compostaje se está usando. Por ejemplo, ahorita mismo en el mercado se está utilizando las gallinazas. Sí, el labón orgánico es clave. De un proceso de la gallinaza más industrializado. Así es. Y hay varias empresas que se están dedicando a eso en Panamá, que es bueno porque al final nutre el suelo. Y también, no solamente tenemos que pensar o que el productor crea que solamente con residuos de aves pudieran hacer un labón orgánico. Pueden usar los residuos de animales, por ejemplo, las vacas, los caballos. Hay ahorita en el mercado un producto muy bueno a base de las heces de los caballos. Como usted dice, no es que yo lo agarro y ya lo incorporo. No porque ahí entramos en el problema biológico y todo aquello de contaminación, sino que eso tiene un proceso de elaboración y de preparación para que esté disponible al productor. Y, por ejemplo, comparar un precio de un fertilizante, que ahorita triplicaron el precio. Hay fertilizantes ahorita químicos que valen 50 balboas y tú te compras un saco, por ejemplo, de un quintal de abono orgánico en 6 dólares, 7 dólares. O menos. O menos a veces. Depende de dónde lo lleves o con qué material lo estás haciendo. Pero esas son alternativas que existen. Por ejemplo, también se hacen bocachos, que se utilizan, por ejemplo, microorganismos de montaña. Usted escoge los microorganismos, son microorganismos eficientes. Usted le tira, por ejemplo, algunos elementos que hacen parte de ese proceso. ¿Verdad? Pero es un tema de cultura, doctor, porque si tuviésemos en Panamá la cultura de recoger las hojas de lechuga, los desperdicios de los alimentos y toda una serie de cosas, incorporarlos en un lugar detrás de la casa, los que tienen patio, podríamos ir elaborando nuestro propio fertilizante para las matitas, para las begonias, para los huertos pequeños y todo ese tipo de cosas. Es un tema de cultura. Así es. Y más ahora que hablamos de la escasez alimentaria que va a haber a nivel mundial, usted lo mencionó muy bien al inicio, tenemos que aprovechar todos los espacios posibles en nuestras casas. Si tenemos una orilla, utilicemos eso, utilicemos el reciclaje de los productos, de los desechos, de las comidas. Es correcto. Las cáscaras de las verduras, las cáscaras de los huevos, todo eso hace parte, que se puede incorporar como parte de la elaboración de un abono que pueden utilizar posteriormente en su propio huerto. Entonces hoy día se está queriendo impulsar mucho estos huertos familiares, huertos caseros, huertos, como se le llame, escolares, con la intención de que la gente comience a sacarle provecho a esos espacios y poder sustituir algunas cosas que se compran que hoy día van a escasear. Van a escasear y eso se viene hablando, se viene diciendo y en algún momento vamos a tener ese déficit en la cual tenemos que estar preparados de alguna manera. Por ejemplo, hoy en las noticias salió de que los países centroamericanos se están preparando, van a ver alguna serie, batería de seminario para enseñar precisamente al pequeño productor a cómo hacer compostaje, hacer fertilizantes orgánicos y todo. Entonces hay que aprovechar esas oportunidades que se tienen, que no cuestan nada y que tienen un gran beneficio para nutrir, por ejemplo. Pero eso es en la parte de agricultura. Pero en la ganadería, bien lo decías, desafortunadamente estamos yendo en contra del ecosistema. Y hay alternativas también en la ganadería. Uno, la silvopastoril, no destruir los bosques, pero también se habla de una ganadería regenerativa, que es vivir con todo esto y no utilizar pesticidas, no utilizar una serie de cosas, porque al final lo que se busca es evitar la destrucción del planeta. Quisiera hacerle un comentario, porque hablábamos de las instituciones en las que yo pertenezco, que es el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. También existe un programa que ya está certificado, inclusive tiene un sello, que es la certificación orgánica. Ese es un gran nicho que hay. O sea, existe un gran mercado, aparentemente no, pero sí existe un gran mercado. La gente hoy paga por comer sano. Claro. Entonces, eso se está impulsando mucho. En todo el país ya hay muchos productores que ya están certificados por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario a través de una estructura montada ya que existe y que cada día más se están incluyendo más productores que quieren entrar en un programa de agricultura orgánica. Existe mucho interés conociendo, como usted dice, de tanta contaminación que ha habido en cuanto a plaguicidas, aguas contaminadas y personal afectado por los plaguicidas también en la salud. Entonces, hoy día se buscan otras alternativas. Y ese mercado orgánico está avanzado aquí en Panamá y eso es bueno. Amigos, realmente hemos querido tocar por encima del tema de la salud de los suelos. No es tan fácil, es un tema complejo porque requiere de análisis, requiere de gestión, requiere de apoyos gubernamentales y requiere del apoyo del mismo agricultor para que podamos cultivar realmente los alimentos que necesitamos de manera inocua, pero también protegiendo nuestros suelos que se han estado degradando año por año y que no estamos haciendo nada. Creemos que la solución son los fertilizantes químicos y la verdad es que ha sido comprobado que yo creo que hay que tener un balance en las cosas y mucho ayudaría que podamos hacer un análisis realmente de nuestro suelo y poder velar por esa estructura del suelo que tenemos. Hay suelos muy buenos en Panamá y hay suelos muy pobres, pero también se produce alimento y también se produce ganadería. Así que para nosotros fue motivo de satisfacción, doctor, tenerlo nuevamente en el programa a ustedes. Gracias por haber estado con nosotros un día más aquí en El Agro Ahora, por supuesto, desde el Hotel Coclejo, acá en Panamá. Gracias. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora. Con Oscar Osorio Casar. Con Oscar Osorio Casar.